Hola, buenas noches. Nos encontramos en nuestro Facebook Live del lunes 20 de marzo. El nombre es El Diplomado, el abrazo como forma de vida. Y para esta noche invité a Luz y a Rosela, que son terapeutas de contención en Tijuana, porque entre las tres les vamos a compartir nuestras experiencias. El abrazo como forma de vida se refiere básicamente a los padres, enseñarles a abrazarse primero ellos a sí mismos, lo que quiere decir aprender a satisfacer sus propias necesidades, sanar sus heridas emocionales de la infancia que les obstaculizan el sentir y el fluir del amor entre ellos como pareja y también hacia sus hijos. Porque saben, les cuento que en nuestra época se abraza cada vez menos. Pareciera que se nos olvida que los brazos fueron hechos para abrazar, pero no los usamos mucho. Sobre todo los padres nos reportan. Yo quisiera abrazar más a mi hijo, pero hay tanto enojo de él hacia mí y sobre todo que no encuentro y pasan los días y no nos abrazamos. Hace mucho tiempo, sobre todo en la adolescencia sucede eso, ¿no? Entonces, bueno, en este diplomado vamos a ofrecer a los padres, sería maravilloso que vengan como pareja, un sinnúmero de estrategias especiales para modificar el manejo en la dinámica familiar, para que el objetivo final siempre, el que buscamos los terapeutas de contención, es que haya una mayor contención en la familia, que haya más abrazos, que se sienta más el amor. Para eso hay que resolver muchas cosas antes, que es con lo que tú trabajarías en este diplomado. Resolver lo tuyo, lo que duele, lo que guardas del pasado, de tu infancia, que lo conozcas, para que tengas un nuevo acercamiento más amoroso con tu pareja y con tus hijos. Entonces, me encantaría que nos compartieran, Luz y Rosela, ¿cómo les va con esto de los padres, de los hijos? ¿Cuáles son sus experiencias como terapeutas de contención? Cuéntenos, por favor. Luz, ¿quieres comenzar? Claro que sí. Un placer. Muchas gracias, Laura. Es un placer estar aquí contigo, con las personas que nos acompañan. Mi experiencia en el diplomado, como el abrazo, como forma de vida, ha sido un parte de aguas en mi vida, como persona, como mamá, y después en lo profesional. En este diplomado, las herramientas que nos vamos a llevar es lo que te ofrece el diplomado, es cómo a través del abrazo yo voy a abrir el canal de la comunicación con mis hijos. No importa la etapa en la que estén niños, adolescentes, adulto, joven, preparatoriano, en la universidad. Es importante abrir el canal de la comunicación. Nuestros hijos se conectan con nuestro corazón, con nuestro sentir. ¿Ok? Y muchas veces imponer un límite o una rutina a nuestros hijos, ellos piensan que son una prohibición. Cuando en realidad un límite es una forma de abrazarte cuando no estás conmigo, cuando estás lejos de mi cuidado, de mi protección. Y ese es lo que yo le voy a poder decir a mi hijo. El abrazo es esa protección allá afuera cuando tú estás con tus pares. Es ese abrazo que yo te voy a dar. Te comprendo. Te entiendo. Lo vamos a arreglar juntos. Y es la forma en que este niño o esta niña va formando esa identidad. Y cuando ella o él esté allá afuera con sus pares en este mundo tan caótico y tan lleno de exigencias para nuestros hijos, ellos ya van muy integrados con ese acompañamiento emocional, afirmativo y confirmativo de la identidad de nuestros hijos. Primero mi identidad como madre, como tú bien lo dices anteriormente, y después yo se las voy a transmitir a mis hijos. Entonces, ¿para qué? Para que ellos sean llenos de esa firmeza y esa fuerza para estar allá afuera en el mundo y desarrollarse. Estupendo. ¿Qué te parece, Ros, que tú nos compartes qué ha significado para ti esto tan importante que enseñamos en el diplomado que se llama CIF, que quiere decir Comunicación Inteligente en la Familia? Y que un sinnúmero de padres me han dicho, yo no sé cómo le hacía yo antes de conocer al CIF, con razón tenía yo tantos conflictos y mis hijos que no podíamos resolver. Pero la vida nos ha cambiado este CIF, qué programa de comunicación tan maravilloso. ¿Cómo te ha ido a ti con esto, Ros? Hola, Laura. Pues ha sido muy bonito trabajar con el CIF. Es un método de comunicación y una forma también muy didáctica y muy amena de entender y de comprender algunas de las bases de la inteligencia emocional y de la forma de poder hacer vida esa inteligencia emocional en la manera en como utilizamos nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje verbal, todo este, todas estas comunicaciones que estamos haciendo todo el día y todos los días, pero de una manera consciente aprendiendo este CIF. Y eso nos puede evitar y nos puede ahorrar muchísimos conflictos, muchísimas, muchísimos malentendidos y desencuentros. O sea, muchas veces la realidad es que las dificultades que tenemos en nuestros vínculos y nuestras relaciones están dadas a partir de que no sabemos cómo, primero, cómo entender lo que nosotros estamos sintiendo a partir de una experiencia. Y segundo, al no entenderlo, pues tampoco lo podemos compartir, ¿no? Tampoco lo podemos externar. Entonces se nos dificulta mucho que los demás puedan también comprender que por lo que se está pasando, tanto si eres padre, madre, hijo, hija, pareja, ¿sí? Entonces ha sido una herramienta muy, muy bonita, muy práctica, muy útil, que definitivamente nos ayuda a todos, grandes y chicos, y es una bonita herramienta para llevar en la mochila al hogar o al espacio de trabajo de cada quien. Exactamente. Y sobre todo, ¿qué tal es maravilloso cuando los padres nos dicen, me siento fuerte ante mis hijos? Porque yo ya pude expresarles cómo me siento cuando llegan a las dos de la mañana y no me avisan. ¿Cómo me siento cuando su cuarto es un desastre? ¿Cómo me avergüenzo con tal o cual conducta? Es maravilloso cuando los padres pueden decir a los hijos lo que sus conductas les hacen sentir a ellos. Porque de esa manera los hijos aprenden a desarrollar unas antenas nuevas ante las necesidades de todos los adultos del mundo, porque los padres son la representación de los adultos en el mundo de afuera. Entonces cuando los niños conocen las necesidades y los sentimientos de los padres, pues se van con esta empatía, ¿no? Y son capaces de llegar a la casa del amigo y decirle a la mamá, ¿en qué te ayudo? ¡Qué rica la comida! Gracias, disfruté muchísimo. Y esa mamá va a decir, pero qué maravilloso tu hijo, yo lo quisiera tener siempre, ¿no? A mí me dijo una vez una mamá, para ver si a mi hija se le pega un poco de la tuya, ¿no? Y yo la acababa de soplar en el coche. Acuérdate que a nosotros las mamás nos encanta que las visitas nos ayuden. Fue lo único que dije. Y entonces se abre un mundo de descubrimiento para uno y para los hijos. Si yo tengo mis necesidades satisfechas porque las pude verbalizar, entonces voy a la vida con una satisfacción profunda innata que me llevé de mi casa. Porque así deben ir los hijos al mundo, con satisfechos de la mochila, como el bien le llama Ross, ¿cómo me voy a mover por el mundo? ¿Y cómo me voy a relacionar? Pero es que ya sé cómo comunicarme. Y eso da una seguridad absoluta a los padres y a los hijos. Y cada quien se ubica. Los padres son los grandes y los hijos son los chicos. No importa la edad. Y eso a todo mundo le cuadra porque ya sé cuál es mi lugar en esta familia. Soy el papá o la mamá. Soy el hijo. Y yo me ubico también ahí en ese lugar porque me lo dijeron muy claro los grandotes, ¿no? ¿Qué más, qué más, Luz, nos puedes compartir de lo que están viviendo los padres ahora? La importancia de esta nueva manera de comunicarnos con nuestros hijos, mantener siempre el canal abierto de la comunicación a través del amor y por el amor. Es muy importante lo que tú mencionas, Laura, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, el no etiquetar, el evitar etiquetar tú siempre, tú nunca. Es tu conducta, mi amor. Es lo que a mí me hace sentir enojada, triste. Cuando tú no cumples con esas reglas de que vas a llegar a las ocho. Yo te hablo a las ocho y me di, no estás listo. Eso a mí me hace tener muchas emociones. Hablar con ellos. No importa la edad. Establecer ese diálogo desde lo que yo siento. Y voy a hablar únicamente de la conducta. No voy a hablar de ti, no voy a poner etiquetas, ni voy a decir lo que sí o lo que no. No, es desde mi corazón de mamá. Yo abro el canal para que lo conozcas, ¿sí? Y tú me puedas entender de la misma manera, respetuosa que yo y con amor te entiendo a ti. Bueno, pues ahora es hora que les compartamos cuándo vamos a llevar a cabo este diplomado en la ciudad de Tijuana. Las terapeutas del Instituto Precop de México vamos a volar exclusivamente para impartir este diplomado. Comenzamos el miércoles 19 de abril. Lo vamos a dar todo el miércoles y el jueves 20 comenzamos de 10 a 2 de la tarde. ¿Es así? Y entonces, si quieren decir los teléfonos a donde las personas pueden pedirles más información, ¿los tienen a la mano? Sí, el número, el mío, conmigo se pueden comunicar o con luz. Mi número es el 664-312-4259. Para las personas que están en Tijuana, vamos a estar ubicados en la zona de la colonia Cacho. Ahí nosotros les podemos compartir la ubicación y más datos de cómo llegar. Y Luz, no sé si nos quieras compartir también tu número. Así es, mi teléfono es 664-772. Con mucho gusto les estaremos informando, Rosy y yo, cualquier duda y estamos a sus órdenes. Será un placer. Será un placer. Perfecto. Pues, gracias chicas por estar aquí conmigo esta noche. Y allá nos vemos en Tijuana, que tenemos mucha ilusión. Las maestras de nuevamente ir a su ciudad, que nos atienden maravillosamente y nos llevan a comer delicioso. Qué alegría. Qué alegría. Nos vemos pronto. Hasta luego. Besos. Chao.